Que hoy, en cada misión, en cada lugar, se actualiza, se hace fértil, se hace audaz Caminamos con claret para soñar Arraigados en Él, nuestra vida estará Arraigados en Él, en la diversidad Arraigados en Él, en camino, en misión Arraigados en Él, siempre en comunidad Y como María, nuestra madre, guardamos fervorosos la misión Cumplir y atesorar, la palabra del Señor Hijos del materno corazón Soñamos juntos la congregación Arraigados en Él, su palabra y verdad Arraigados en Él, siempre en comunidad Arraigados en Él, con sentido y pasión Arraigados en Él, poniendo el corazón Y audaces peregrinos En salida, itinerantes, siempre audaces Arraigados en Él, siempre en comunidad Arraigados en Él, siempre en comunidad Arraigados en Él, siempre en comunidad